El alcalde José Ignacio Landaluce y la subdelegada de la Junta en la comarca Eva Pajares visitaron en agosto el Colegio Campo de Gibraltar para conocer las necesidades que tiene el centro y ratificar así el compromiso del gobierno andaluz de acometer algunas de las obras más urgentes como el arreglo del muro que ha obligado a tener cerrado uno de los patios. Así lo explica la delegada de educación en el ayuntamiento Laura Ruiz quien recuerda que tras más de una década sin ser atendidos por la Junta Andalucía gobernada por el PSOE el actual gobierno autonómico que preside el popular Juanma Moreno se ha comprometido a arreglar esta estructura en cuanto concluyan los trámites legales de adjudicación de obras. Es una de las demandas que plantea la Asociación de Padres y Madres y que el colectivo ha hecho llegar al defensor del pueblo andaluz a quien trasladan otras deficiencias en las instalaciones como una grieta en el aula matinal. A ello se refiere también la concejala de educación quien argumenta que no es hasta el 1 de septiembre cuando la directora del centro pone en conocimiento de su delegación la existencia de esta grieta de la que Urbanismo ya ha realizado informe técnico que se ha enviado a su vez a la Junta para que se repare. Proceso dice la delegada que sigue en marcha. Además Ruiz recuerda que han sido muchos los trabajos de mantenimiento que se han realizado durante el verano en el centro por ejemplo se han pintado los accesos y varias dependencias gracias al programa Pinta de la Consejería de Educación con la colaboración de la coordinadora alternativas que aportaba el personal mientras que el ayuntamiento se hizo cargo del material. La Edil asegura que el contacto con la dirección es constante y fluido y entiende que haya podido haber un cruce de documentos entre las actuaciones realizadas y la misiva que envía el AMPA al defensor del pueblo que explicaría lo que a su juicio es una confusión ya que insiste todas las necesidades del colegio trasladadas por su directora han sido atendidas.